Ah, ¿pero qué ha pasado contigo la última vez que te vi pelotocinito? Ah, pues me metí al gimnasio amigo master y ahora estoy bien mame. Vaya, vaya, sí que te veo diferente, pero... ¿Qué pasa contigo? ¿Por qué sigues siendo un pelotocinito? Ah, pelotocinito, te tengo una sorpresita. Hay más ítems gratis por canjear, así que no hay que aburrir a los robloxianos que nos miran y vayamos a buscar esas chucherías para nuestro avatar de roblox. Ok master, ya me ando activando, dime que debo de hacer papu para conseguir más ítems gratis. Entramos primeramente a este juego roblox creator challenge, los enlaces se los dejaré en la descripción de este video y en un mensaje fijado. Ya estando aquí adentro daremos click en el botón desafío 1. Nos harán una serie de preguntas, no importa si te equivocas puedes contestar la misma pregunta o te saldrá otra aleatoriamente. Para responder la pregunta click en la bolita, click en enviar respuesta y así contestaremos las demás preguntas, puedes copiarte de mis respuestas. Clique en el botón continuar para seguir con el cuestionario. Cuando termines de contestar todas las preguntas del desafío 1, nos saltará el emblema. Una vez que finalicemos con el desafío 2, nos saltará el emblema. Ahora daremos click en el desafío 3, para seguir respondiendo las preguntitas preguntonas. Nos otorgan el emblema, y hemos terminado con el tercer desafío, y ganamos los siguientes ítems. Primer ítem un sombrero de PC clásico, segundo ítem viseras de placa madre, y tercer ítem unas alas de libro. Ingresaremos al segundo juego, recuerden que los enlaces se los estaré dejando en la descripción de este video y en un mensaje fijado. Misma dinámica tenemos que contestar unas preguntitas, bien preguntonas, click en el desafío 1. Primer desafío terminado, nos otorgan el emblema y el ítem en nuestro inventario. Click en el segundo desafío. Respondimos correctamente todas las preguntas del desafío 2, nos salta el emblema y tenemos nuevo ítem en nuestro inventario de Roblox. Ahora daremos click en el desafío 3. Contestamos correctamente bien todas las preguntas del desafío 3, nos salta el emblema y tenemos nuevo ítem en nuestro inventario de Roblox. En este juego ganamos los siguientes ítems para nuestro avatar de Roblox. El primer ítem que ganamos en este juego es la cabeza de Rodan, el segundo ítem que ganamos es la mochila de lomo de Godzilla, el tercer y último ítem que ganamos son las alas de Hidora, todos estos ítems son totalmente gratis para nuestro avatar de Roblox. Entramos al tercer juego, enlaces en la descripción de este video y en un mensaje fijado. Click en cerrar. Bien nos acercaremos a la parte donde dice premios. Nos acercamos un poquito más, mantenemos presionado la letra E, y nos saldrá una ventana como esta. Click en el botón entendido. Click en la primera lección llamada despegar. Respondimos correctamente todas las preguntas de la lección 1, y nos salta el emblema y tenemos nuevo ítem en nuestro inventario. Click en cerrar. Mantenemos presionado la letra E. Ahora continuemos con la lección 2. Nos salta el emblema, y recibimos un nuevo ítem en nuestro inventario. Nuevamente mantenemos presionada la letra E. Click en la lección 3. Nos salta el emblema, y tenemos un nuevo ítem en nuestro inventario de Roblox. Click en la lección 4. Nos salta el emblema, y tenemos otro nuevo ítem en nuestro inventario de Roblox. Click en la lección 5. Walaaya, nos salta el emblema y nuevo ítemcito en nuestro inventario de Roblox. Click en la lección 6. Nos salta el emblema, y tenemos el último ítem de este jueguito. El primer ítem que ganamos en esta experiencia son las sombreras supernova. El segundo ítem que ganamos, sombrero de chatarra de metal. Tercer ítem que ganamos, rober la mascota celestial. Cuarto ítem que conseguimos sombrero anillo de saturno. Quinto ítem que obtuvimos, la mochila de chatarra. Y el último ítem mochila cohete hiperespacial. Todos estos ítems que conseguimos son totalmente gratis para nuestro avatar de Roblox. Entramos a la última experiencia con ítems gratis. Recuerden que los enlaces a este juego se los estaré dejando en la descripción de este vídeo y en un mensaje fijado. Igual que en las demás experiencias tenemos que contestar una serie de preguntas. Iniciaremos obviamente por la lección 1. Click en la lección 1. Respondimos todas las preguntas correctamente. Nos salta el emblema y tenemos nuevo ítem en nuestro inventario de Roblox. Click en desafío 2. Listo, contestamos todas las preguntas correctamente del desafío 2. Nos salta el emblema y tenemos nuevo ítem en nuestro inventario de Roblox. Click en desafío 3. Desafío 3 completado con éxito, nos salta el emblema. Click para contestar las preguntas del desafío 4. Contestamos las preguntas del desafío 4. Nos salta el emblema y tenemos un nuevo ítem en nuestro inventario de Roblox. Click en desafío 5. Desafío 4. Contestamos correctamente las preguntas del desafío número 5. Nos salta el emblema. Click en desafío número 6. Listo, contestamos las preguntas correctamente del desafío 6. Nos salta el emblema y con ello ganamos unos épicos ítems. En esta experiencia ganamos los siguientes ítems. Unos auriculares del mundo jurásico, una gorra del mundo jurásico, y una mochila del mundo jurásico. Todos estos ítems totalmente gratis para nuestro avatar de Roblox. Bueno amiguitos Robloxianos, eso sería todo por el video de ítems antiguos para nuestro avatar de Roblox. Si eres nuevo o viejo jugador seguramente te encantaran estos ítems. Si les ha gustado el video no olviden dejar ese poderosísimo super likeazo. Si no están suscrito al canal te invito a suscribirte. Nos estamos viendo muy pronto. Chayito. Gracias.